Fíjense ustedes, Claro pagó su deuda con empresas municipales de Cali tras la interrupción del servicio de televisión e internet en varias zonas de la ciudad, pero será demandada por Encali al conocerse que en algunos puntos de la ciudad la multinacional habría realizado conexiones fraudulentas. A pesar que Claro pagó los 12 mil millones de pesos que le debía, Encali interpondrá acciones legales contra la multinacional porque ésta habría realizado conexiones irregulares en algunos puntos de Cali. Apenas se hicieron unos cortes también la participación de Claro reconectando ilegalmente algunos sectores de la ciudad de Cali. Yo creo que eso es grave, ya tenemos preparadas las demandas penales respectivas frente a este actual porque el único que puede intervenir las redes es el sistema de distribución local, es la gente en Cali, la única. 680 fuentes de poder y un total de 740 con las que cuenta Claro fueron suspendidas. El municipio también anunció un estricto seguimiento a otros cableoperadores. Con todas estamos haciéndole un seguimiento a todas, hasta ahora no tengo ningún otro reporte por parte de la unidad de control. A pesar de la reinstalación de los servicios, las quejas de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos de ellos anunciaron las cancelaciones de sus suscripciones. Horrible, horrible porque nos dejaron sin nada. No podemos ver televisión, nos dañaron los programas y muy afectada. Afectada porque me tocó que ir a recargar mi celular con Movistar porque no tenemos nada de Claro. Y Claro si uno se demora dos meses para pagar, ahí mismo se lo cortan. Y como ellos no pagan y nosotros estamos perjudicados. A través de un comunicado a la multinacional anunció que compensará con dos días de renta mensual a sus clientes que se vieron afectados por la interrupción de sus servicios.